Totalmente, con la comunidad que hacía dos años que no nos juntábamos. Nosotros habíamos tenido un recreíto cuando inauguramos la Jacatón y pudimos tener a los chicos de Villa Constitución en el centro de la ciudad en forma presencial, así que nos habíamos dado ya ese gustito, pero no con toda la sociedad, sino solo con los chicos de las escuelas. Así que la verdad que es una gran alegría poder compartir de forma distinta, siguiendo todos los protocolos, porque la salud y la seguridad es lo primero, pero poder reencontrarnos de esta manera, y en la planta. ¿Cuántas propuestas que se han hecho en este ciclo? Jacatón, Juventud, otras iniciativas también. Totalmente, ha sido un año muy rico, como contábamos en la reunión. El trabajo quizás es muy silencioso, y la pandemia nos hizo trabajar muy puertas adentro, sin embargo, es la base sólida para todas las iniciativas que estamos teniendo. Como decías, Jacatón, este año la tuvimos en forma virtual y presencial. Fue la iniciativa, o la Jacatón, la versión con más participación que hemos tenido, 460 chicos y chicas de toda Argentina, 17 provincias. La verdad que estamos muy, muy orgullosos. Y como comentabas también, tuvimos la primera iniciativa, llamada Juventiar, que es una iniciativa, un encuentro virtual de todas las chicas de escuelas técnicas, estudiantes de escuelas técnicas de nuestras localizaciones. Así que también fue una primera versión de un encuentro que también vino para quedarse. Y el año que viene cumpliendo 60 años, nada más y nada menos. Cumpliendo 60 años. Así que la verdad, como les decía, es un encuentro de celebración. Yo no sé si saben todos que Fundación Ascindar es la fundación empresarial más antigua de Argentina. Así que un orgullo sostener estos casi 60 años. Y por supuesto se va a seguir trabajando junto a las comunidades educativas el año próximo. Totalmente. Transformando la ciudad de Villa Constitución y la educación como base de esa transformación.